... Bueno Pamela, por ahí este tipo de talleres que en definitiva siempre decimos que son importantes para la familia, ¿no? No te voy a preguntar cómo se viven porque sabemos cómo lo viven ustedes, ¿no? Sí, así es. Nosotros, como ya todos lo saben, hace cuatro meses que estamos interactuando en la ciudad de Arroyito con esta problemática de adicciones. Y bueno, fuimos invitados y convocados por la doctora Isabel Nicola a participar de este taller. La verdad que muy agradecidos porque, bueno, nos llevamos muchas herramientas para poder compartir, sobre todo en las familias, en nuestra comunidad. Ya que, bueno, la temática planteada era en base a las emociones propiamente dichas. Sí, porque por ahí planteamos, cuando se abren los talleres que tienen que ver con el fortalecimiento, muchos llegan enseguida al tema de la adicción. Que indudablemente se trabaja en eso, pero hay varios factores que hoy hemos podido seguirlos, que tienen que ver con el enojo, que tienen que ver con los cambios de actitud que tenemos, la familia. Digo, son varios los núcleos que hemos escuchado hoy. Así es, un factor desencadenante en adicción es propiamente dicha las emociones, ¿no? El enojo, la ira, el rencor, el dolor, la angustia. Y bueno, hoy día vinimos a, bueno, a recibir todas las herramientas para poder abordar también esta problemática del ámbito familiar y ofrecerles estas herramientas, como dije anteriormente, a, bueno, a las familias que, bueno, que forman parte de nuestras charlas abiertas, que interactuamos como grupo todos los meses, una vez por mes, ¿no? Y bueno, como son módulos, este fue nuestro primer taller y, bueno, Dios mediante nos dijeron que, bueno, va a continuar, creemos que cada 15 días, por el gran público que también ha participado del mismo. La verdad que me sorprendió muchísimo la convocatoria de la gente, ya hacer tránsito a un pueblo, que haya mucha participación, mucho interés por parte de todas las personas de la comunidad y así también la interacción de cada uno de ellos, ¿no? Porque me dediqué mucho más allá de, obviamente, de escuchar la disertación, pero también a escuchar la participación de cada uno de la gente, que en Arroyito, por ahí, uno que tiene la experiencia y pudo, convive con esto, ¿no?, a diario, la gente es como más sumisa, le cuesta integrarse, le cuesta participar, le cuesta establecer un diálogo, le cuesta soltarse, abrirse, yo no sé si por el tema del qué dirán, pero bueno, hoy día acá pudimos comprobar y notar que es un tema realmente, una gran demanda social, de interés social y, bueno, nos sentimos muy orgullosos de haber participado y haber, bueno, sido convocados, ¿no?, a este taller. Sí, sí, un taller que en la, creo que en todo lo que ha sido, lo que ha durado, ha logrado la interacción que vos decías, se vuelve como una especie de terapia. Es así, es como una terapia familiar donde, bueno, venimos totalmente desinformados con un montón de cuestionamientos, es como que nos permite abordar una problemática y llevarnos un montón de herramientas como para establecer, digamos, una cronología en toda esa información que nosotros tenemos para poder desarrollar pautas y llevar adelante una familia armónica, con valores, con, bueno, poder, digamos... Tener los factores protectores necesarios para la familia. Exacto, y como también decir qué es, por qué muchas veces se nos provocan en los seres humanos ciertas emociones, ¿no?, que uno por ahí no las podemos controlar, somos seres de emociones, así que, bueno, saber controlarlas, saber cómo abordarlas y, bueno, y no llegar a esas instancias que, bueno, que nos permiten muchas veces lo peor en nuestra vida, que son las adicciones. Uno dice que por ahí, en una nota periodística que dura fracción de segundo o de minutos, jamás vamos a poder abordar el tema como deberíamos abordarlo, ¿no?, como se merece el tema, digo, por ahí, si bien es cierto que las noticias pueden tener alguna, un alto valor o que otra, yo creo que esta temática, esto realmente es para que le prestemos atención y que todo este tipo de talleres tenemos que asistir y, bueno, Arroyito seguramente también va a tener esa posibilidad y tenemos que asistir, tenemos que estar, tenemos que ir, tenemos que definitivamente, como yo siempre digo, entender la situación y tratar de buscar la ayuda que, en este, como dije, lo decían, como una especie de terapia, nos damos cuenta que no nos pasa solamente a una persona, sino que le pasa a mucha gente. Sí, nadie está exento de esta problemática y, bueno, como todos saben, nosotros formamos parte de un grupo de Yo Estoy, Yo Te Escucho, de contención a la familia y al adicto y, bueno, nosotros venimos trabajando hace cuatro meses en esta problemática y quien confió en nosotros es el señor, el candidato a intendente, Gustavo Ariel Benedetti y, bueno, y María José Espósito y, bueno, ellos dentro de su propuesta, de su proyecto, como grupo planteamos sumamente la necesidad de la implementación del RAC en Arroyito para bajar todos estos programas, ¿no?, tan importantes y, sobre todo, que Arroyito ya es una ciudad. Podemos, simplemente conocemos de qué tránsito el TIO, la Francia, tienen ya firmar un convenio con el RAC y, bueno, y están trabajando incansablemente, ¿no?, en esta demanda y, ¿por qué Arroyito no? Entonces, bueno, para nosotros es un compromiso, este flagelo, por así decirlo, esta problemática, conducta problemática y, bueno, y queremos abordar, ¿no?, esta demanda, que también fue el compromiso de gestión de nuestro candidato, Gustavo Benedetti y nuestro compromiso como grupo, ¿no?, ante la sociedad. Bien, ¿quiénes te acompañan? Bueno, María Lemos, Eva Medina, María Moreno y Julio Cuello. Bueno, como siempre, el enorme agradecimiento por la atención. No, muchísimas gracias a ustedes, Fernando, siempre por estar junto con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio y, bueno, y a su medio. Gracias. Gracias.